hey qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal el cual como lo leyeron en el título del vídeo hoy hablaremos sobre los mejores celulares calidad precio el cual les servirá muchísimo más aquellos que quieran hacerse de un gran móvil por un coste bastante razonable por todo lo que nos ofrece así que quédate y vete el vídeo completo para que descubras cuáles son mi nombre es kevin martínez y esto es andro away cuando hablamos de los mejores celulares calidad precio el poco x3 pro no tiene que faltar si bien es digamos un poco x3 nfc sin más pero con mucha más potencia ya que conserva casi prácticamente todas sus características hasta el diseño y claro esa gran relación calidad precio ya que por unos 300 dólares nos estaremos llevando un gran terminal super potente con las 4b bueno bonito y bien barato así es su pantalla es una ips lcd de 6,67 pulgadas a una resolución full hd plus la cual llega con una tasa de refresco de 120 hercios muestreo táctil de 240 hercios para una mejor fluidez y de una mejor experiencia al jugar así mismo este panel viene con soporte para hdr 10 protección gorilla glasses y como extra aún conserva los altavoces estéreo en cuanto a potencia como mencioné ahora este poco x3 pro llega más cargado de potencia de la mano con el nuevo chipset nuevo entre comillas ya que este snapdragon 860 es una versión overclockeada del snapdragon 855 del 2019 por lo que nos ofrece un mejor rendimiento y queda así en medio del snapdragon 855 y del snapdragon 865 por lo que de esta manera nos brindará un paso hacia adelante en potencia para ofrecer competencia al mercado actual es más nos brinda un excelente rendimiento superior a que todos los gama media actuales pero sin elevar los precios de manera exorbitante en el apartado fotográfico este poco x3 pro llega con un ajuste que cambia el sensor principal de 64 megapíxeles por uno de 48 megapíxeles el sensor de ultra gran angular de 16 megapíxeles por uno de 8 megapíxeles y dos sensores de 2 megapíxeles para las tomas macro y profundidad respectivamente se conservan una configuración muy habitual en esos rangos de precios su cámara selfie es de 20 megapíxeles y en cuanto a autonomía nos encontramos la misma batería del poco x3 nfc de 5160 mil amperios con la carga rápida de 33 vatios sin duda una gran elección si quieres un terminal super potente y mega barato que es difícil de superar en el siguiente puesto tenemos al poco f3 un gran móvil en todos los aspectos como lo es su buena pantalla amoled de 6,67 pulgadas en una resolución full hd plus y como era de esperar su pantalla llega con una tasa de refresco de 120 hercios y de muestreo táctil de 360 hercios para una mejor fluidez su potencia está a cargo del flamante snapdragon 870 el mismo que vemos en el moto g 100 por lo que tendremos un excelente rendimiento el cual es asistido por 6 u 8 gb de memoria ram con opciones de 128 o 256 gb de almacenamiento interno su apartado fotográfico de este poco f3 llega con una cámara trasera triple conformada por un sensor principal de 48 megapíxeles un sensor ultra ancho de 8 megapíxeles con un campo de visión de 119 grados y un sensor de tele macro de 5 megapíxeles una configuración bastante sencilla decir verdad pero que te ofrecerá buenos resultados su cámara selfie es de 20 megapíxeles y su batería es de 4520 mil amperios con carga rápida de 33 vatios este poco f3 es un gama alta el cual ha llegado acá en méxico por un increíble precio de 7 mil 999 pesos mexicanos de hecho creo que es el móvil gama alta más barato que puedes comprar en estos momentos por lo que no tiene rival ya que nos ofrece un precio relativamente bajo a la competencia y de buenas prestaciones claro así como un diseño muy atractivo construido en cristal con unos marcos de aluminio el siguiente puesto tenemos al redmi k40 gaming edition que como lo dice su nombre es un terminal más bien una excelente terminal gaming ultra calidad precio el cual por el momento aún no está disponible de manera global pero lo podemos comprar en ciertos lugares por un precio razonable que esperemos y que cuando se lance de forma global se respete un poco el precio al tipo de cambio pero bueno su pantalla es oled de 6,67 pulgadas con resolución full hd plus certificación hdr 10 plus y claro como era de esperar al ser un terminal gaming nos ofrece de una tasa de refresco de 120 hercios y respuesta táctil de 480 hercios para una mejor fluidez mucho menos olvidemos de sus grandes altavoces estéreo con sonido high res doble atmos y firmados por jbl por lo que tendremos uno de los mejores sonidos del segmento su potencia está a cargo del dimensity 1200 el cual nos ofrecerá de un gran rendimiento digno para jugar que sobre el papel es más potente que el snapdragon 870 y para disipar el calor está recubierto por placas de refrigeración de disipación de calor de grafeno y grafito sobre su configuración de cámara trasera es triple cuyo sensor principal es de 64 megapíxeles el cual acompaña un sensor de gran angular y macro de 8 y 2 megapíxeles respectivamente su cámara selfie es de 16 megapíxeles su batería es de 5000 65 mil amperios con una carga rápida de 67 vatios y no olvidemos que integra de sus gatillos para mejorar la experiencia al momento de jugar estas serían algunas de sus características si quieres enterarte de todo sobre este gran terminal a fondo abajo la descripción te dejo el link del vídeo sin duda muchos esperan anhelan la salida de este brutal terminal gaming por parte de red me en el siguiente puesto tenemos al oneplus 8t el cual actualmente es un gran gama alta calidad precio su pantalla es una de las mejores ya que nos encontramos con un panel fluid amoled de 6,55 pulgadas a una resolución full hd plus la cual llega con un brillo máximo de 1100 nits soporte para hdr 10 plus y claro de una tasa de refresco de 120 hercios y muestreo táctil de 240 hercios así como de altavoces estéreo con sonido doble atmos nada más se le puede pedir su potencia está a cargo del snapdragon 865 por lo que nos brindará de un gran rendimiento digno para jugar sin problemas el cual llega con una configuración de 8 o 12 gigas de memoria ram y 128 o 256 gigas de almacenamiento interno sobre su apartado fotográfico nos ofrece una cuádruple cámara trasera cuyo sensor principal es de 48 megapíxeles el cual hace uso de estabilización óptica de imagen y electrónica un sensor de ultra gran angular de 16 megapíxeles con un campo de visión de 123 grados y por último de dos sensores que serían un macro y monocromo de 5 y 2 megapíxeles respectivamente la cual nos ofrecerá de buenos detalles lo único malo de esta cámara sería la ausencia del sensor de telefoto su cámara selfie es de 16 megapíxeles y su batería es de 4500 mil amperios con una carga rápida de 65 vatios un terminal muy bueno en todos los aspectos pero quizás sus únicos puntos débiles sería la resistencia al agua y al polvo y de un sensor de telefoto pero ahí en fuera es un excelente terminal el cual está en un precio de 669 dólares o unos 13 mil 500 pesos mexicanos por último tenemos al gran galaxy s 20 fan edition que personalmente siento que es uno de los mejores gama alta calidad precio del mercado el cual ya lo había dicho en anteriores tops que he hecho ya que es un gama alta en toda regla con muy buenas características el cual su único punto débil sería su material de construcción que es de policarbonato como lo menciona samsung que es plástico sin más que pues da un poco lo mismo ya que no afecta sus características que es lo más importante como lo es su gran pantalla super amoled de 6,5 pulgadas con una resolución full hd plus con soporte para hdr 10 plus y de una taza de refresco de 120 hercios para poder disfrutar de una buena experiencia de fluidez su procesador es el snapdragon 865 aunque desgraciadamente llega también con el exynos 990 que para acabar la de molar esa versión llega en gran parte de latinoamérica por lo que si tú puedes hacerte de la versión con el snapdragon 865 te lo recomiendo muchísimo sobre su apartado fotográfico tenemos una configuración de triple cámara con un sensor principal de 12 megapíxeles con tecnología dual pixel y una lente de apertura focal 1.8 con estabilización óptica de imagen más un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2 y por último nos encontramos con un sensor de telefoto de 8 megapíxeles capaz de hacer un zoom óptico de tres aumentos que también cuenta con estabilización óptica de imagen y permite hacer un zoom digital de hasta 30 aumentos y su cámara selfie es de 32 megapíxeles sin duda sus cámaras son muy buenas la cual nos va a permitir sacar fotografías con un buen detalle su batería es de 4500 mil amperios la cual llega con carga rápida de 25 vatios carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa por cierto cabe mencionar que este galaxy s 20 fan edition se integra de certificación ip68 contra el polvo y el agua así como de altavoz estéreo firmados por akg y sonido doble atmos por un módico precio de 640 dólares y ustedes cuál se comprarían y por qué déjenmelo saber en la caja de los comentarios que yo lo estaré leyendo y pues bueno este ha sido el vídeo de hoy si les gustó indíquenme lo dándole pulgar arriba el vídeo así como también no se olviden de compartirlo con sus conocidos familiares o amigos y por supuesto en todas sus redes sociales tampoco se olviden de suscribirse al canal si no lo están y así formar de esta gran y hermosa familia el cual es muy fácil tan sólo dándole clic al botón rojo de suscribirse que es totalmente gratis y no les cuesta nada así me apoyarían muchísimo tampoco olviden activar la campanita para que youtube les notifique apenas suba un nuevo vídeo que por lo regular siempre hay nuevo vídeo ya sea de noticias rumores filtraciones tops y más y antes de finalizar por completo el vídeo le quiero mandar un gran saludo al buen amigo jorge que siempre está apoyando el canal así mismo de carlos joan y creativos con cartón muchas gracias por todo si ustedes también quieren un saludo en el próximo vídeo háganmelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto lo estaré haciendo eso sería todo yo me despido y nos vemos pronto en un próximo vídeo o